Bueno, ya no hay más títulos en papel, es todo digital, títulos de escuela secundaria, me refiero. Sí, ya a partir del martes que viene, que viene no, el martes pasado, perdón, ya estuvo operativo el sistema a nivel provincial, que fue lo que demoramos un poquito para poder hacer un sistema ágil para las escuelas y que sea operativo también para mandar los trámites a la nación. Así que por suerte ya podemos contar con los títulos digitales en la provincia. Bueno, a Cutralco había reclamos de EPET 1, ¿esto está todo solucionado? Sí, la EPET 1 ya está emitiendo, fue una de las primeras EPET junto con la 14, que la 14 fue con la que hicimos la primer prueba, después siguió la EPET 1, con la EPET 1 estuvimos trabajando un día online, pudieron sacar varios títulos y ya están emitiendo, ya están viniendo a nuestra plataforma todos los títulos que la EPET 1 está emitiendo. Así que vamos bastante bien. Bueno, ¿y cómo es el trámite, digamos? ¿Es todo un trámite administrativo o el chico, la mamá, el papá tienen que hacer algo? No, el trámite sería así, como siempre, igual que siempre. La diferencia está en la escuela cuando carga los datos, que los carga igual que siempre, pero el trámite se envía a través del sistema de Cionet, que fue con el equipo que estuvimos trabajando un montón, con Cionet y con Optic, para poder lograr este sistema bastante ágil. Entonces, la secretaría carga los datos como siempre, lo manda el director, el director verifica, corrobora los datos y lo manda para el área de títulos. Nosotros hacemos dos controles previos antes de que salga para el firmador de Nación, y una vez que ya sale el firmador de Nación, nosotros nos dieron tres firmadores por provincia. Entramos a la plataforma de Nación y empezamos a firmar todos los títulos, y ahora está funcionando tan ágil que en un día está listo. Ah, o sea, bien. En un día para el otro ya está listo, sí. Ah, está bien, está bien, bueno. Puede demorar, yo lo que sí, le digo a la audiencia, por ahí puede demorar hasta tres días lo máximo que ha demorado. Pero hace ya unos poquitos días que empezamos, ya los pocos días empezó. Un día yo firmaba a la tarde y al otro día la escuela ya lo tenía en su bandeja. Ah, bien. Después la escuela se encarga de enviarlo vía mail. Por eso yo lo que solicito es que acerquen un mail a la escuela, que se acerquen y otorguen un mail para que la escuela les pueda comunicar el título. A aquel estudiante que todavía no lo ha recibido, bueno, que se acerque a ver cuál es el inconveniente para que se genere su título. Bien, que se acerque a la escuela, a la dirección de la escuela y consulte allí. Bien, bien, bien. Bueno, este sistema queda para siempre porque es muy ágil y no va a haber ningún tipo de problema, digamos. No, 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 no. Es ágil, tiene todas las medidas de seguridad que le agregó Nación, que toda la firma está validada por Blockchain. Además, el título va a contar con un QR donde lo presente la persona. Puede ser una empresa, puede ser en la universidad. Lo que hacen es escanear ese QR y le lleva al registro de graduados. En el registro de graduados, ahí corroboran los datos del título. Si todo coincide, el título es original. Ya no es necesario ni siquiera poner copia fiel. Claro, claro, directamente entra el sistema. Bueno, bueno, esto ya para los egresados de este año, 2024, va a funcionar sin ningún tipo de inconveniente. Ya estamos sacando todo lo atrasado. Eso también quiero llevarle tranquilidad a los chicos que están esperando su título atrasado. Eso también va a ser digital. Así que las escuelas están preparando todos esos títulos que quedaron pendientes para sacarlo ahora en estos días. Bien, y cualquier duda, vayan y consulten directamente en la dirección de cada escuela. En la dirección de cada escuela o en la secretaría, que es donde inicia el trámite. Bien, muchísimas gracias. Bueno, de nada.